Bienvenidos a NTD Noticias, soy Mayra Jaime y vayamos con la información de hoy viernes 14 de abril. Mientras que el sospechoso de la filtración del Pentágono comparece en el tribunal, la seguridad de Estados Unidos queda en entredicho. Veremos qué dice el secretario de Defensa. Revelan que una demanda por difamación contra el expresidente Trump está siendo financiada por un megadonante demócrata. Una corte de apelaciones permitió nuevamente el acceso a las píldoras abortivas pero con diferentes restricciones, pero el Departamento de Justicia ya está tomando cartas en el asunto. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que prohíbe el aborto desde las seis semanas de embarazo.